En dos años, creo que hemos comido como 10 veces. O sea, quizás sí había, lo que pasa es que no lo conocíamos. No, no era la especie que nosotros buscábamos. Las especies que buscábamos eran el mero, el abadijo, el pargo, el jinete, así. Y ya todo el tiempo empezó a cambiar. Y empezaron a venir los biólogos y caí, tal vez. Un pez depredador que se llama este, un pez depredador que se llama tal cosa. Y ahí de momento llegó, tenemos un depredador peor que los demás. ¿Cuál? El pez león. ¿Y cómo es el pez león? Después que nos lo muestran. Oye, si lo conocemos, ya hemos visto un chivo de estos. Pero nosotros, ¿qué? Ni en cuenta. ¡Gracias! 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 Ahora es cuando le damos la prioridad al cazador para que le dé ganas de eliminarlo. Y entre nosotros, así, de todos los que clavan, tenemos un muchacho que se dice ser instructor, ¿no? Katana. Katana. Katana es el gran pescador del pez león de Majahua. Es el depredador de los depredadores. Ajá. Él está arriba de la cadena de los pedidos. Sí, para tirar. Y tú te tiras ahorita a bucear conmigo, con él. Y mientras andamos, nosotras está dedicado y ya, sí, 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 sí. Cuando sale la inmersión, él ya sacó esos quince, veinte pez leones para que él le dé ganas de ganas. Lo prepara y lo lleva al restaurante a vender, porque eso es lo que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!